Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy tenemos un día muy especial, muy importante, y no solo por lo que vamos a comentar en el vídeo de hoy, que va a ser las cartas más caras de Epilexia, es decir, en el mundo real, en el mundo físico, cuánto dinerito están costando las cartas, cuáles están subiendo, cuáles están bajando, que seguro que os interesa un montón, sino que además tengo que anunciaros que tengo aquí una pedazo de caja de 12 sobres de coleccionista, ya sabéis, los collector boosters que son brutales, o sea, estos sobres no son sobres normales, sino que contienen un montón de cartas con versiones alternativas, foil, borderless, es decir, sin bordes, bueno, o sea, cartazas absolutas, no sé si lo he visto la semana pasada, pero me abrí una carta de 80 euros, un Seol, Red Foil, Borderless, de un sobre de estos de este estilo, bueno, pues tengo aquí una cajita de estos 12 sobres que vamos a subastar en directo en mi canal de Bogt, no aquí en YouTube, no, en Bogt. Os dejo el enlace debajo del vídeo en la descripción para que podáis acudir a Bogt, y si no lo conocéis o no estáis registrados, os registréis con mi código que tenéis por aquí arriba, el código MagicBlog, así, sin el TK del final, ¿de acuerdo? Porque os van a dar ni más ni menos que 10 euros de regalo en vuestra próxima compra que hagáis, es decir, que uno de estos sobres que compréis, ¿vale? En la subasta es una subasta, o sea, la gente, tú entras ahí y pujas, puedes pujar un euro, la puja empezará en un euro, ¿vale? Puedes pujar un euro por un sobre de estos, otros sobres no sé cuánto valen, 20, 25 euros, aproximadamente, o quizá más. El caso es que, por cierto, son muy buenos, los sobres de Pirexia todos eran uno, la verdad es que la gente está como loca con esta nueva colección, porque está dando mucho, mucho valor los sobres, y podéis pujar, pues, un euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros, lo que sea, el caso es que en vuestra primera compra, si os registráis en Bogt con mi código MagicBlog que tenéis justo aquí encima, os dan 10 euros de descuento en vuestra primera compra, o sea, pues ahí casi gratis un sobre que a lo mejor contiene cartas de 30, 40, 50, 80 euros. De hecho, vamos a comenzar con el vídeo, esta, por cierto, antes de comenzar con el vídeo, yo quería decir, la subasta va a ser el martes 21 de febrero a las 10 de la noche, horario de España. También tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción, al evento en sí, para que os registréis, para que lo veáis, para que estéis atentos ese martes 21 de febrero, en el cual estaremos en directo allí, en mi canal de Bogt. Bogt es una plataforma de creación de contenido, pues como puede ser YouTube o Twitch. Es para hacer directos, pero directos de subastas, y no solamente tienen subastas de Magic, hay subastas de cartas de Pokémon, de cromos de fútbol, de monedas, de sellos, de cualquier cosa coleccionable, hacen subastas, ¿no? Lo hacen creadores de contenido. Es una buena forma de interactuar con la comunidad, es una buena forma de divertirse, de pasarlo bien, de obtener algunos chollos, si hacéis ganas alguna subasta interesante. También tienen videojuegos, cómics, cualquier cosa coleccionable la tienen en Bogt. Y bueno, os invito a que os paséis por allí, os registréis con mi código, esos 10 euritos os van a venir de lujo para comprar uno de estos 12 sobres de subasta. Y además también habrá sorteos durante el directo, así que aprovechadlo. Y yo luego pues lo envío a vuestras casas el producto. La gracia de todo esto, que no os lo he dicho todavía, es que una vez se subasta el sobre, hay un ganador, y yo en directo abriré aquí el sobre, a ver qué cartas salen de ese sobre. Y es súper divertido, porque en No Trampán y Cartón abrimos el sobre, lo veis como lo abro en directo, y nos divertimos y lo pasamos todos bien. A lo mejor alguien se gasta X euros en un sobre de... Gana la subasta con X euros de un sobre de estos de coleccionista de Epirexia, todos en uno, y se abre una carta de 80 o 100 euros, ¿no? Por ejemplo, vamos ya a comenzar a ver si con el video, tenemos una carta de esta colección que está despuntando tremendamente, que está subiendo como la espuma, que es el caso de Atraxa, Gran Unificadora. Que bueno, ya sabéis lo que es, ya la hemos comentado, ya conocemos estas cartas, la hemos jugado en el canal en Mazos, la hemos comentado en el análisis de la colección, la puse en mi, creo que la puse en mi top 10 de mejores cartas de la colección, pero es que ha sobrepasado todas las expectativas, y bueno, de hecho, yo no dije que, yo dije, ah, es una carta que está bien para René Maitre y tal, yo no le di demasiada importancia a esta carta, pero no hace falta más que miréis la evolución de precio de la carta. Nadie pensaba, nadie daba mucho por esta carta, nadie. Por eso su precio al principio cuando salió cayó en picado, y de repente la gente se ha puesto de moda, se ha dado cuenta de que es muy buena, y la está empezando a jugar en muchos mazos, y ¡boom! O sea, no es que cuando dicen la gente, joder, es que no aciertas con tus análisis, bueno, ni yo ni nadie, es muy difícil a veces acertar cartas, hay cartas que sí que acertamos todos porque son muy obvias, hay otras cartas en las que nos equivocamos todos porque no son tan obvias, y es el caso de Atraxa, que es una carta que me encantaría que saliese foil, foil, sería espectacular, yo no sé cuánto valdrá una foil, una versión alternativa de esta Atraxa, pero no sé, puede valer una locura. Yo vendí una Atraxa de estas, no sé si foil incluso, creo que a 13 euros, porque es que estaba muy barata, y creo que vendí una foil, o no foil, no recuerdo, pero a 13 euros, da igual, y ya veis que a 26 euros y difícil, difícil que la consigáis a 26 euros ya a día de hoy, no sé cuánto estarán las tiendas oficiales, tiendas físicas, seguro que mucho más cara de 26 euros. Por cierto, los precios que estamos viendo son los precios de Magic Car Market, ¿vale? Tengo yo una pequeña tienda de Magic Car Market, ya lo sabéis, lo he comentado alguna vez, y también dejaré el enlace por ahí abajo de mi tienda de Magic Car Market, por si queréis verla. El caso es que Magic Car Market es una tienda entre consumidores, entre particulares, así que los precios son mucho más bajos, entre nosotros nos vendemos a precios mucho más bajos de lo que tú podrías encontrar en el mercado oficial, en una tienda o algo por el estilo, en una tienda oficial. Bien, segunda carta más cara de la colección es L.S. Norn. La verdad es que esta carta no se está jugando mucho, podríamos ver su tendencia. No está jugando mucho, ¿veis? Sí, al principio la gente la valoró bastante, 40 euros. Yo dije siempre que esta carta no me parece demasiado buena y aunque sigue manteniendo un precio muy alto, la tendencia es bastante bajista, pero sigue siendo carísima. O sea, si abrís una de estas en estos sobres y os sale foil o algo por el estilo, por cierto, es que estos sobres, la mayoría de las cartas que salen son o foil, o versión con dibujo alternativo que es mucho más cara, versión borderless, es decir, sin bordes, con el texto, con la imagen ampliada, perdón. Incluso hay versiones pirexianas que en lugar de tener el texto en español o en inglés, el texto está en versión pirexiana, una pasada, y esas valen muchísimo más, ¿no? Por eso ya digo, me abrí yo un shoulder que lo vendí por 80 euros, o sea, una locura en este mercado, ¿no? Siguiente carta, Mondrak, la otra carta blanca, así poderosa, llamativa, legendaria de esta colección, también sigue estando a un precio muy alto. Sin embargo, yo creo que L.S. Norn y Mondrak no se están jugando mucho. Vamos a ver la tendencia. Es interesante ver la tendencia. Sí, subido en inicial, pensad que en los primeros días no hay cartas, no hay copias en el mercado, entonces los precios pueden pegar fluctuaciones grandes, porque a lo mejor solo hay una o dos copias, o tres, o cinco, o diez, y son pocas y puede que el precio pegue un vuelco, como hemos visto en la carta anterior y como hemos visto aquí en este salto, ¿no? Pues mira, Mondrak se mantiene bajo al principio, se recuperó y se mantiene bastante, bastante estable en un precio bastante alto, así que, ¿qué más da mi opinión? ¿Qué más da la tendencia si la podéis seguir vendiendo estas cartas que os puedan servir a precios altísimos? Luego tenemos la espada de Forja y Frontera, se llama en español, no creo que se llama así en español. Perdóname si los textos están en inglés, normalmente Magic Market pone los textos en español, si tú estás en la página en español, te los pone en español, pero con las colecciones nuevas tardan unos días y aún no están en español. La espada sigue estando realmente muy cara, no me parece muy buena, no está jugándose mucho, pero lo mismo que os digo, ¿qué más da, no? En cambio, el Arrasador Pirexia no sigue, el Arrasador Pirexia es una carta que sí que se juega mucho, es una reedición de New Pirexia, la Pirexia original, que se le oía hace unos cuantos años. Es una carta que ya teníamos en Magic Arena, por ejemplo, estaba en Histórico, porque fue editada en una edición de Histórico, y bueno, va a haber juego. Ya lo dije yo en su momento, cuando hice el análisis de esta colección, dije, esta carta es una carta buena, es muy llamativa quizás, pero llama mucho más la atención de lo que realmente es, es una carta buena, y que en ciertos mazos puede funcionar, sobre todo funcionar bien contra ciertos mazos y contra ciertos metajuegos. Sigue valiendo sus 8 euritos, así que no está nada mal. Que por cierto, no solamente van a salir cartas de Pirexia, todos serán uno, sino que, mira, de hecho lo vamos a ver aquí, también pueden salir en las reimpresiones, pueden salir las versiones alternativas, es lo que os decía, aquí es donde está la pasta de verdad. En Pirexia, las versiones, los extras, digamos, ¿no? En estos sobres lo que salen son los extras. Si vemos las cartas sueltas, si vemos las cartas, vamos a ordenarlas por precio, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Ordenamos por precios, y aquí las cosas cambian. Yo la que vendí por 80 euros fue esta. Pues este Sheol Dread que me salió hoy, como podéis ver, 82 euros. Ya sabéis que yo mis cartas en mi tienda aquí de Magic Armand las pongo baratitas, ¿vale? Entonces yo la vendí, yo creo que ni a 80, yo creo que la vendí a menos de 80, 78 o algo por el estilo, ¿vale? Si os salen estos sobres, me salió de uno de estos sobres. Yo abrí cuatro de estos sobres. El próximo martes a las 10 de la noche, antes dije a las 9, es a las 10, perdón. A las 10 de la noche, martes 21, a las 10 de la noche, abriremos 12 sobres. Bueno, subastaremos 12 sobres y los abriremos aquí en directo y luego yo os enviaré las cartas a vuestra casa por correo. Y bueno, pues este Sheol Dread, si os sale, pues fijaos, vale en torno a 82 euros en versión foil. Solamente sale foil, ¿vale? Por eso pone mismo precio normal que foil, porque solamente sale en foil esta carta. Pero el premio gordo sería esta, el Snor, pero una 186. ¡Qué locura! Desde 186. O sea, pensad que como os comentaba antes, esto es un mercado entre particulares. O sea, en tienda, a lo mejor vale 250, podríamos buscarla por ahí en alguna tienda, a ver si es que tienen alguna. Es que veis, claro, hay tan poquitas en el mercado, son tan difíciles de conseguir, de que salgan, que el precio, claro, pegas vuelcos muy grandes. A lo mejor alguien vendió una al principio y la vendió a 110 y se queda con esta tendencia de 110. Y luego la siguiente la pusieron ya a 193 y se vendió a 193 y la siguiente se vendió a 187. Por eso, como hay muy poquitas en el mercado, bueno, de hecho, la estáis viendo aquí, es que hay 5. Bueno, hay bastantes más de 5 porque hay 4 copias por aquí. Joder, estas tiendas abren muchísimas cajas, pero muchísimas, para tener 4, 2, 4, 4, 4. Estas son tiendas gigantes, como podéis ver, tienen decenas de miles de ventas, 156.000 ventas. Abrirán miles de copias, miles de cajas de estas y tienen muchas copias. Bueno, luego Mondrak a 120. Quería ver también, quería ver los extras porque, claro, la primera lista que hemos visto son los precios de las cartas que salen en los sobres normales. Las cartas sí, pueden salir foil y tal, pero normalmente sale la versión normal, no foil y, claro, pues valen unos precios asequibles. Pero te vas a estas versiones que salen aquí, que son las versiones de extras, es decir, las versiones que se llaman, no sé cómo se llaman, porque tienen mil nombres, con foil especial, ¿vale? De hecho lo pone ahí, el foil oil slick raised foil, ¿vale? Versión borderless, la carta no tiene bordes, por eso el dibujo se amplía por todas partes. Versión con dibujo alternativo, bueno, es que hay 50 versiones de estas cartas, cada cual más cara, precios realmente, como veis, estratosféricos. O sea, precios que son... esta es otra versión de la L. Snow, que vale, pues casi 100 euros menos que la otra. Creo que esta también es foil, no, pero esta tiene el foil Step and Complete Foil, que es otro foil distinto. Bueno, una locura. Atraxa, por ejemplo, también aquí 100 euros a esta Atraxa foil, brutal, ¿no? Otra, el Snorn, bueno, es el shoulder que yo me abrí, que vendí, vendí por 78 euros, creo que fue exactamente, veis, versión con letras pirexianas. Esta colección, yo ya sabéis que no soy un experto en magic físico, en magic presencial, en magic que podéis tocar, que podéis oler... ¡Ay, qué bien huele! No soy un experto en esto, pero bueno, acudo a las fuentes en las cuales sí son expertos, como Sbog, que es el principal experto en tema de subastas a nivel mundial, de subastas de productos de coleccionismo, y que está entrando muy fuerte en magic. Esto ya lo hicimos hace unos meses, ¿cuándo fue? En septiembre o en octubre subastamos una caja completa, fue de Dominaria Unida, sí, Dominaria United, ¿no? Dominaria Unida, ¿fue de Dominaria o fue de Brothers War? Fue de Dominaria, creo, fue de Brothers War, fue de la Guerra de los Hermanos, de la Guerra de los Hermanos subastamos una caja de 12 sobres igual de coleccionista, espectaculares, nos lo pasamos muy bien, fue muy rentable para los que compraron los sobres en la subasta, los que obtuvieron la victoria en la subasta, pero es que este, este es mucho mejor que la Guerra de los Hermanos. La Guerra de los Hermanos tenía unos precios altos, pero razonables, pero es que lo de esta colección, lo de Epirexia, todos eran uno, es que es disparatado, o sea, hay aquí algunas copias, algunas cartas con precios absolutamente disparatados. Y ya digo, si fuésemos a precios de tienda, de alguna tienda, seguro que si es que tienen alguna copia de esta Reson, está por encima de 200 o 250 euros, o sea, en tienda física valen muchísimo más las cartas, esto como digo, vuelvo a insistir, aunque haya tiendas muy potentes, como hemos visto estas tiendas de antes, que venden 70.000, 100.000, bueno, que tienen cantidades, son particulares al fin y al cabo, o bueno, particulares profesionales podríamos decir, pero al fin y al cabo, esto es un mercado entre particulares, aunque pueda haber algún vendedor profesional e incluso alguna tienda física, es un mercado entre particulares fundamentalmente, compramos de un particular a otro particular, y claro, las tiendas o los profesionales que venden aquí tienen que vender a precio de particular, porque si no, no venderían nada, pensadlo, entonces son precios muy bajos, seguro, ya digo, buscad por Google este precio en otras tiendas, en Estados Unidos, en España o en el resto de Europa, y seguro que el precio es mucho más alto, seguro, porque es que si no, la gente no compraría aquí, y aquí es donde la gente compra, en Magic Car Market, como os digo. Así que bueno, creo que he hecho un vídeo interesante acerca de los precios disparatados que tiene esta colección de Pyrexia, todos eran uno, hemos visto un poquito las cartas más caras, habéis podido verlas por aquí, algunas no pertenecen siquiera a Pyrexia, vamos a volver al listado inicial, que lo teníamos por aquí, he pegado dos altos, perdóname, aquí vemos la lista inicial de las cartas más caras, que no he continuado con ello, luego, bueno, por cierto, importantísima, la Putre de Otisa venerada, otra de las mejores cartas de la colección, a ver qué tendencia tiene, tendencia alcista, como podéis ver, salió, bajó, la gente se ha empezado a dar cuenta de lo buena que es, para mí es la mejor carta de la colección, o de las dos o tres mejores cartas de la colección, sin duda, he hecho vídeos jugándola, he hecho vídeos comentando lo buena que es, en el análisis de la colección ya lo dije, y mira, mira, hay la tendencia claramente alcista, o sea, está subiendo, y esta es una rara, las raras suben menos que las míticas, o tienen valor más bajo que las míticas, y aún así, se mantiene, fijaos, mítica, 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 pum, primera rara, Putre de Otisa venerada, ahí la tenemos. Segunda rara, ojo a esta carta, esta no sabía que estaba tan cara, también dice que era muy buena, todas las tierras de Pyrexia me parecen buenísimas, luego tenemos una mítica, como es Brasca, mi carta favorita de la colección es Skrulls Hive, esta me imagino que tiene una tendencia más bajista, pues no, porque ha pegado este subidón, esto no lo sabía, aquí alguien, en esta última semana, no sé en qué formato, en estándar no creo, en estándar no la he visto, porque casi solo juego estándar, perdonadme por eso, pero hay algún formato que está explotando esta carta, la colmena de Skrulls, creo que se llama, es que no tenemos el nombre en español, a ver, no, no vamos a ver el nombre en español en ningún sitio por aquí, salvo que alguien haya puesto la foto en español, no hay ninguna tienda que haya puesto en español la foto, bueno, el caso, esta es, no sé si habéis visto en mi top 10 mejores cartas de Pyrexia, todos eran uno, y puse en el top 1 esta carta, ¿vale? Y en el top 2 puse precisamente la puto de doticia venerada, parece que acerté, parece que a veces me equivoco, pero parece que a veces acierto con las dos mejores cartas, son precisamente las dos raras más caras a día de hoy, ¿vale? Y además con una tendencia alcista, sobre todo, sobre todo la segunda, ¿no? La colmena de Skrulls, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos por aquí otra mítica, esta carta es bastante buena para estándar, para mazos de Planeswalkers, ¡ay! Las estáis viendo un poquito, un poquito cortadas, me estoy dando cuenta de que las estáis viendo un poquito cortadas, perdonadme, no me había dado cuenta, ¡ah! Pero tengo cortada la pantalla, nada, no vais a poder verlas bien del todo, así que, así que nada, espero que más o menos se haya visto lo suficiente como para que os hagáis una idea de las cartas a las cuales me estoy refiriendo, bueno, tenéis el nombre aquí, la carta ya la conocéis, porque las hemos comentado mil veces, así que espero que no sea de más agrave. Me acabo de dar cuenta ahora después de 15 minutos de vídeo, bueno, pues ante la vergüenza de mi terrible error y mi manquedad con todo lo que hago, vamos a culminar el vídeo anunciando, avisando lo que os estaba comentando. El próximo martes 21 de febrero a las 10 de la noche, 22 horas, horario de España, que estamos en UTC+, si no me equivoco, vamos a subastar en directo en mi canal de Bokht, Bokht, lo tenéis aquí encima, Bokht, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, esta caja de sobres de coleccionista de Pirexia, todos serán uno, 12 sobres que podréis comprar a partir de un euro, lo que suba la subasta, a lo mejor algún sobre sale baratísimo a 12 euros, 15 euros, 18 euros, y otro sale carísimo a 25 o 30, creo que son muy buenos estos sobres, que realmente merece mucho la pena comprarlos en esa subasta, nos lo vamos a pasar genial, habrá también algún sorteito de alguna carta, así que la disfrutaremos todos juntos, y quiero veros a todos allí, y no olvidéis cuando registréis en Bokht, si no estáis registrados todavía, utilizar mi código, código MAGICBLOG, porque si lo usáis, MAGICBLOG también, pero sin el TK del final, porque os darán 10 euros extras para vuestra primera compra, y eso es una burrada, porque básicamente quiere decir que los sobres van a salir a mitad de precio, prácticamente, o sea, un chollazo, como estáis viendo con el precio de las cartas de esta colección, que es una locura. Bueno, muchas gracias a Bokht por darme esta oportunidad por segunda vez, lo pasamos genial con la guerra de los hermanos, pero en esta ocasión nos vamos a forrar con esta colección. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.